Hola señores y señoritas, ¿cómo están este día? Aquí tengo Viena, ella tuvo los bebés ayer. Tuvo cuatro peritas y dos varones. El primer perra lo estoy vendiendo para 3.000, el segundo es 1.500, el tercero es 1.000 y el último es 5.00. Un depósito, es 3.00, también la mamá, ella está por venta después que termina dándole la comida a los bebés. Aquí en seis semanitas los bebés van a estar listos para irse con la mamá. El mamá lo estoy vendiendo a ella para 1.000, depósito lo mismo 3.00, uno de los bebés tengo que darle comida por tubo porque nació, nació tú puedes ver ahí, nació con un cleft palate. No puede comer natural porque no puede coger suficiente suction para comer. Si alguien está viendo este video y sabe español y inglés, por favor ponle las palabras que no sé en la página abajo para que pueda aprender más porque de verdad aquí no hay muchos españoles y no hablo español mucho. Yo estoy un poquito lento tratando para recordar cómo decir algunas palabras. Ahorita tengo muchos azules, este yo creo que es un varoncito, déjame verlo. Sí, este es un varón. Él es un blue tri. Ella es azul, 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 azul. Este es como su mamá, salió como ella. Las peritas, yo creo que esta es una. Ella, este es un perra. Un varoncito. Es un varoncito aquí. Ella que es. Es niña, yo creo que este es niña también. Y el último que es. Niña. Niña, ¿cuánto niña es un varón? Niña, niña. ¿Qué es esto? Niño. Niña. Niño. Ok, 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 yeah. Y niña, yeah, yeah. Eso vienen con papeles. A, B, K, C. La mamá también es lo mismo. La mamá es pocket. La mamá está en el, tú lo puedes ver en la foto cuando cogiste el video. Si quieres mandar el depósito, mándame un mensaje a 2-7-0-3-1-7-1-9-5-2. Yo acepto el dinero, tu cash out, y el resto cuando tú vienes a coger el perro. Yo estoy, yo estoy locado en Kentucky. También yo tengo a alguien que puede traerte el perro, pero tú tienes que pagar a ellos cuando llegan y cobran 5-5-0. El papá de los perros se llama Guap. Tú puedes ver, tengo muchos videos de él antes. Tú puedes ver, you know. Tengo otros videos también aquí que son un poquito más pronto de él también. ¿Qué más? Los perros nacieron ayer. Van a estar listos para irse en 6 semanitas. Si tienes algunas preguntas, ponedlo en la página abajo. Y si tienes un tópico que quieres que yo hablo, por favor, ponedlo abajo también. Yo pienso, los bebés yo creo que van a salir pocket o más chiquito, Michael. Greco Bullie Camp Baby, signing off.